Mi sona al salto, ovela chao, ovela chao, ovela chao, 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 mi amantina Mi sona al salto, e ho probato l'invasor Un partiziano, portami via Ovela chao, ovela chao, ovela chao, 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 mamila Portami via, que mi sento di morir Ese yo moyo, zapatillano, ovela chao, ovela chao, ovela chao, chao, chao Ese yo moyo, zapatillano, mi bebé se perdir Ese yo moyo, zapatillano, ovela chao, ovela chao, ovela chao, 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 chao La suelta y montaña, solo nombrado un menor Ese yo moyo, zapatillano, ovela chao, ovela chao, ovela chao, chao, chao La suelta y montaña, chao, 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 chao Libertad, libertad, libertad. Brexit, 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 Brexit. La France redeviendra absolutamente libre et digne de ses heures les plus glorieuses qu'à compter du moment. O que nos prenderán el control. O que nos prenderán los levieros de poder. Los levieros militares, budgétarios, legislativos, diplomáticos. Y los levieros de poder, nos envoiemos a un proyecto de los remeternos en las manos del pueblo francés. Los seuls que pueden decidirse en los estros los evangelistas. Crucurs! 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 ¡A la Pouvé! Después de mí que Emmanuel Macron es de más en más tatuado y hace un procés a todo el mundo desde que se recorre su imagen. Pero no le damos, no le damos. 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 No le damos.